Flor y Canto presenta ¿Qué le pedirías a Jesús si fuera a tu casa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 29 al 39 En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, seguramente que ya se dieron cuenta que en este tiempo ordinario nosotros vamos a estar siguiendo la vida de Jesús a través del Evangelio de San Marcos. Ayer veíamos al Señor Jesús expulsando demonios. Hoy lo vemos visitando a la casa de Pedro, ahí donde estaba su suegra enferma. Y también, pues vemos prácticamente San Marcos nos está hablando ya de una jornada del Señor Jesús. En donde lo que nosotros podemos destacar es de que el Señor hace oración. Predica el Evangelio. Expulsa demonios. Sana a los enfermos. Hace el bien. Eso, yo me atrevería a decir, es como que las actitudes que todos los días nosotros deberíamos de tener al despertarme, hacer oración. Orar, 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 orar. Y convivir con los demás, con la familia, con el hogar. Y, pues, hacer el mayor bien posible predicando el Evangelio. Enseñando al que no sabe. Dando testimonio de nuestra fe. El Señor Jesús visita a Pedro. Lo visita en su hogar. Ahí está enferma su suegra, la cura. Seguramente que nosotros no, hay cosas que no vamos a poder hacer. No podríamos decir que vamos a andar curando a las personas de sus males físicos. Lo que sí es de que, fíjate, que cuando tú, por ejemplo, a una persona que está enferma, le visitas. Yo, en lo particular, les diré que cuando voy a ver a un enfermo, ya sé que está con sus dolencias, ya sé que tiene sus problemas. Pero procura hacerle algún chiste, decirle algún chiste. Ve, pues, que él quite un poco, de repente, su tristeza. Claro que le pregunto, ¿cómo está él? Hay que saber escuchar al otro. Y hay que dejarles palabras de consuelo. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos exorcizando de ese corazón la tristeza, la desolación. Le vamos dando alegría. Y, bueno, pues, si soy sacerdote y le he podido además llevar la confesión y la comunión, bueno, o la unción de los enfermos, le he dejado ahí a Cristo en los sacramentos. Pero todo laico puede hacer siempre el bien. Y no necesariamente porque visitamos a un enfermo. Incluso cuando tomamos el transporte público, cuando estamos ahí en el elevador, una sonrisa, una palabra amable, un gesto que ayude a que los demás se sientan mejor. Ya sé, ya sé, van a decir, padre, como una sonrisa. Si estamos usando el cubrebocas, no se nota, ciertamente. Pero, mira, cuando sonreímos, abrimos los ojos de una manera, los párpados también los movemos de alguna forma. Y, bueno, pues, a lo mejor nos arrugamos un poquito. Sonreír, sonreír, llevar paz, llevar paz, la alegría, llevar la presencia del Señor. Pero, pues, yo hoy con lo que me quedo es con lo siguiente. Pedro llevó, Pedro y Andrés llevaron al Señor Jesús a su casa. Y ahí el Señor Jesús encontró a una persona enferma, la suegra de Pedro, y la curó. En otras ocasiones sabemos que Jesús va solamente a comer. Va a comer con Marta y María. O va a la casa de Mateo. En esta semana tendremos un pasaje en relación a esto. Si Jesús fuera a tu casa, ¿qué haría en tu corazón? ¿Qué haría en tu familia? Invítalo. Invítalo. Yo te aseguro que la presencia de Jesús en tu hogar cambiará la vida de todos aquellos que están a tu alrededor. Y quiera Dios que también cada quien quiera responderle al Señor con un sí decidido y lo quieran seguir. Pero por lo pronto, invita a Jesús a tu hogar. Estoy seguro que va a sanar los ambientes que ahí a veces no son tan positivos y va a tocar el corazón de alguno de los que ahí viven. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.